Yo voy a preparar unas acelgas muy ricas, con patatas, zanahoria y bacalao. Dos huevos que vamos a cocer, patatas, zanahoria, las acelgas y el bacalao. Ponemos los dos huevos en una cazuelita. Cubrimos de agua y cuando empiece a hervir, como hacemos siempre, 10 minutos, ponemos agua en una hermosa cazuela y lo deca ya. Mirad que sencillo, a la penca, hacéis así con un cuchillito, ¿veis? Estos hilitos se quitan así. Por dentro lo intentáis también, tiene menos. Entonces, estas hojas de acelga las tengo lavadas. Las he cortado por la mitad y hacemos así. Y cortamos como en juliana. Este corte, así. Las acelgas para adentro. Las pencas, cortamos por la mitad. Así. Y cortáis dados más o menos así. Qué bueno, a mí, yo todas las semanas como acelgas, yo tengo en la huerta acelgas. Y son gente simpaticísima y siempre intentando hacerlo todo bien. Si entretienes, la gente se te queda. Y si aburres, la gente se te va. Porque aquí siempre aprendes algo. ¿Eh? La patata con el pelador. Cascar. Así la patata, para que luego el caldito salga un poco gordito. Bueno, 18 minutos. Cuando veáis que tiene mucho caldo, le podéis quitar. Yo he hecho con un cacillo, le he quitado un poquito de caldo y lo he dejado en la medida que yo creo que está bien. Entonces, ahora es el momento de añadirle el bacalao. Mirad, voy a hacer unos dados. Esas cosas que tenemos los matrimonios. Los tacos de bacalao, ahí metiditos. 4 o 5 minutitos. A fuego suavecito ahí el bacalao. Entonces, cuando te den, tú verás, casi mejor que no lo hagas. Y bien. Bueno, voy a hacer el refrito. Tres dientes de ajo en láminas. Y estaba contento, porque aquí estamos 15, 16 personas. Si no os arrancáis a fumar, mucho mejor. Mucho mejor, porque luego os vais a arrepentir. Y luego, para estar simpáticos y ir al baile, porque entonces iba a pedir baile. Los ajitos, sin que cojan mucho color. Cucharadita de pimentón. Lo movemos. Y esto lo tengo. Mirad qué vida le hemos dado. Y aquí ahora solo tenemos que, en una legumbrera, presentar un platazo de verdura con bacalao. Ahí. El huevito. Lo he bordado. Lo dejo aquí.